...representado por sus autoridades locales. Este es un paso importante en lo que es la política de inclusión social, que nos permite no solamente trabajar lo que es la conectividad a través de carreteras terrestres, sino también además de esas grandes autopistas de la fibra óptica en banda ancha que hoy día ya tiene Loreto, sino también nos permite articular el transporte comercial subsidiado para que sea accesible a la población de Loreto y que nos permita activar el mercado loretano y crear oportunidades de desarrollo, oportunidades económicas, en este caso a zonas de Loreto que normalmente han estado aisladas como Colonia Angamos, Caballococha, San Juan del Estrecho y Huepi. Sí, sitios que siempre mantienen la peruanidad y son zonas fronterizas donde tradicionalmente el Estado no ha estado presente. Y hoy día les queremos dar la posibilidad de tener vuelos regulares, vuelos comerciales regulares, subsidiando, compartido con el Estado. Y esto lo hemos venido viendo en los diferentes viajes que hemos hecho a San Juan del Estrecho, Caballococha, la situación de aislamiento que vive la población y que depende fundamentalmente de los vuelos de acción cívica, que gracias a nuestra fuerza aérea y a nuestro ejército peruano y a nuestra marina podemos ayudar a las poblaciones. Las famosas evacuaciones, los trabajos que tienen los gobiernos regionales y locales de interactuar con sus pares en las diferentes partes de la región, la necesidad de la población de llevar sus enseres, sus artículos, etc. La necesidad del transporte es fundamental. Y esta es una visión que tenemos a nivel nacional. Hay muchos lugares en el país, sobre todo en el área rural, que están afectados por la falta de aeropuertos, por la falta de aeródromos y por la falta de vuelos comerciales. Este es el primer paso para avanzar en este plan de inclusión social a través de lo que es la conectividad aerocomercial, subsidiada por el Estado, de tal manera que no solamente en Loreto, sino en diferentes partes del país, San Martín, Amazonas, zonas rurales, del campo, en las zonas altoandinas, que también tenemos que resolver este problema. Por eso saludo que este programa, que lo hemos iniciado en este gobierno, lo hemos diseñado en este gobierno, hoy día podamos, a través de la firma de un convenio y la apuesta con empresarios nacionales, podamos dar este servicio importante para el país. La Amazonía equivale al 65% del territorio nacional y es la zona donde probablemente el Estado ha marcado su ausencia. En representación parlamentaria de toda la Amazonía no alcanza a la mitad de la representación parlamentaria de la capital del Perú. Pero además de esto, la población en la Amazonía, por falta de Estado, por falta de oportunidades, se ha ido asumiendo un proceso migratorio hacia la costa. Hoy día, del total de la población nacional, aproximadamente el 29% vive en la Amazonía. y tenemos tantos recursos que cuidar ahí. Por eso es importante que pensemos en cómo mejoramos la representación. Hoy día la representación nacional está basada en la demografía, pero no contamos la geografía. Y es importante que hayan propuestas para no solamente entender que la representación parlamentaria debe ser demográfica, sino también el territorio, porque cuando se hace a la distribución del presupuesto, mucho importa que haya representantes parlamentarios de diferentes regiones y de la región amazónica per se. Esa es una de las preocupaciones que tenemos. Otra preocupación son los proyectos de desarrollo. Solamente en Loreto, en el año 2011, en el primer Consejo de Ministros Descentralizados, nos comprometimos a invertir 1.900 millones de soles. Sin embargo, a la fecha puedo señalar que solamente en el sector transportes y comunicaciones estamos comprometiendo recursos por más de 2.000 millones de soles. sin contar el resto de sectores del país que también tienen presencia en Loreto, como es Salud, Educación, el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social y todos los ministerios, todos los sectores. Es por esto que quiero saludar y felicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la empresa nacional y al pueblo loretano a través de sus autoridades que han permitido que hoy día podamos celebrar este acuerdo. Y que este acuerdo sea un primer paso para que el próximo año tengamos vuelos más frecuentes, regulares y más baratos para que eso beneficie a nuestra economía. Esa es la apuesta del gobierno, la inclusión social en todas las áreas, en todos los campos para poder achicar, reducir la brecha de desigualdad, luchar con mayor efectividad contra la pobreza y darles mayor oportunidades al pueblo peruano. Muchas gracias. Bien, entonces, según lo señalado por el Presidente de la República, esta iniciativa beneficiará a una población aproximada de 40.000 habitantes de las cuatro zonas aisladas de la región Loreto, el Estrecho, Caballapocha, Huepi y Colonia Angamos. Es la información, Noelia, desde Palacio de Gobierno. Retornamos contigo, Estudios. Adelante.